¿Cuál es la paletera de todo sitio? Todo sitio que se mueva es paletera, porque la demora es que le pidan al señor gerente de trabajo. Y le mandan, vayan, vayan. ¡Te pido! ¡Oye, ahí te mando dos! ¡Hombre, y ves! ¡Ya! ¿Le sacas uno? ¡No me saques ese! ¡Oh, no sé dónde lo mando! ¡Pero muévelo! ¡Pero no le des gusto a la gente! ¡Mándalo al río! ¡Así está sentado bajo el puente seco! ¿Vienes, Marcelo? ¡Sí! Entonces, ese pato tuviera un corazón noble, así como el de nosotros. Tuviera un futuro envidiado, ¿no? Pero como esto le falta... ¿Sabes qué es lo más importante? Pero por eso te digo, ¿sabes qué es lo que le falta a él? No, le falta temor a Dios. Cuando las personas le tienen temor a Dios, su vida es otra. Muy cierto. ¿Sí? Muy cierto. ¿Así es? Pero cuando hacen... ¡No, qué me llamo esto! ¡Pá! Entonces, eso hace que no tengas eso, eh. Eso que es necesario un humano, un ser humano. Ah, y también te voy a decir que él está en una edad que a todo el mundo le pega. Ah, sí, ¿y vos? Hasta chiquito. Hasta chiquito se hace siguiendo la gente, papi. Sí, sí, está en una edad, pero está mal. ¡Vá, pachaca! ¡Vá, pachaca! La gente tiene que... ¡Vá, pachaca! Yo digo, déjenlo, hermano, para que le den una al chiquito y vas a ver que se olvida. Aunque vaya una mujer a miale la oreja para que se levante. Así es que hay un pío de pantallín, te dio. Le metieron y lo soñaron y no había agua aún. Y una vieja que estaba ahí se sentó y le dio la oreja y recién se paró. ¡Ey! ¿Que tú no me crees eso? Sí. Y esto es mejor que agua de alza. Mejor porque todavía que salía así, así como... Como esos burros... Hablas un techo. ¿Esto está el último envío?